27 de agosto, a la Santísima Virgen María en Francia se la conoce como Notre-Dame de Beavouir en Moustiers. La capilla se encuentra a unos 800 metros sobre la ciudad. Se dice que en el año 470 ya había allí un pequeño santuario en honor a la Santísima Virgen María, el cual fue construido por un grupo de monjes de la abadía de Lerenz. Una antigua tradición cuenta que el duque de Blacas fue capturado y hecho prisionero por los turcos durante una cruzada. Durante su cautiverio, este hombre prometió a la Virgen que le construiría una capilla en su honor si le ayudaba a huir de sus captores. La Santísima Virgen oyó sus plegarias y envió un ángel para liberarlo. El duque inmediatamente erigió una magnífica capilla en honor a la Santísima Virgen desde donde se obraron numerosos milagros. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima. Nuestra Señora de Moustiers ruega por nosotros. Adiós. 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 Adiós.